Hola, 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 hola Todo va bien en teoría Muy alto el juego, puede ser Vale, en teoría estamos Puede ser que el juego esté un poco alto Puede ser que mi micro esté un poco bajo Está subido No lo sé Vamos a suponer que está bien de momento todo, ¿vale? Bueno, pues, hola y bienvenidos fans del BGAM Estamos aquí en Carrion Este juego Que va de una cosa roja Que se mueve de un lado para otro Mira como sigue el cursor, que mono Vamos allá, vamos a ver si nos lo hacemos en Una sentada, porque no es muy largo Empieza directamente Ah, me has usado aquí para moverte Fijate directamente con que se escapa y ya está Vale, se mueve fácil Eso sí, eso sí Uh Cuando he pulsado click Para ver objetos Creo que está un poco alto Seguro A ver Un momentito Hace días estaba Alto O sea, abajo Ahora está alto Bueno, es guapo ¿Cómo estamos? Hoy dice Hola Buenas Eh, ¿cómo se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye muy fuerte? ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? ¿Se oye bien? ¿Se oye fuerte? Hostia Ahí soy... Eh, hola Ahora lo sumamos con Quería hacer a ti para devorarlos Ah, vale Directamente La música está guapa Ah, no llego ahí Pero no corras, hombre Apaga Ahí, ahí Que no juegue juegos tan violentos No, hombre No es violento Esto es lo que toca Colarse Qué bicho Ah, vale Ahí arriba Lo dicho Se escucha todo bien Está el audio bien nivelado Está todo guay Se oye todo chachi Lo bueno es que puedes ir literalmente O sea, puedes como volar Literalmente vas donde quieres Ah, esto era lo que era El extender biomasa y guardar Este era el punto, ¿no? Donde te... Aquí se convierte como en un núcleo Uh, me falta una mano humana ahí Oh, espérate un momento Estoy viendo Ahí Que mi cámara tapaba Frontera de desiertos Si eres quebrantados 100% Biomasas perdidas 50% Estado quebrantado ¿Eso es mi estado? No puedo pasar por ahí Como mola Y me acuerdo que este juego En su momento Prové la beta Y el control era muy raro Lo han mejorado muchísimo El control en su momento Lo recuerdo tosco o mal Ahora la verdad es que está Bastante mejorado Esto no se rompe ni nada No Solo hemos dado la vuelta Ah, solo es de una dirección No hay mapa Pero es como Sí, es Metroidvania No hay mapa pero es O sea, es como No te sueles perder En principio Ah, vale Esto es donde guardas Y creas un punto de biomasa ¿No? Ah, y esto abrirá una puerta Pertedero militar No tengo una pistola A tu casa Me vas a ver a mí Con una pistola Hombre Pocas películas habéis visto Ah, vale Hay que hacerlo en En tres Puedes simplemente Como estrellarlos ¿No? Sí A veces A veces se mueren Del propio asco Vale Vale Voy a comérmelos Para recuperar Después Después dar al menos Un golpe a cada uno Y luego ya te los comes Perfecto Tería en tres Tres, cuatro, cinco horas Lo haremos Así que no No hay urgencia alguna Esto es algo No hay urgencia No hay urgencia No hay urgencia Es putuarac No Dispárate la araña Para traer a tus víctimas Con la E Onda Fíjate Con el shift ¿Qué hacemos? Gruñir ¿Qué hace el gruñido? Vale Puedes hacer Puedes manejar Mientras Ojo No sé si los mata O si los Queda uno Ah, ahí Se ha devorado Sí, sí Llorad, llorad Ah, mira Muérete, persona No tiene piedad El bicho este Esa es la gracia Ah, vale Ya está Ah, vale No Ah, pero no es falta No sé Me he dejado uno Entonces Ah, vale Ahí abajo Mira, este Este debe ser Ah, míralo Mira, dejamos a este vivo Vamos a dejarle vivo Vamos a dejarle vivo Para que lo cuente Pero no vengas Hacia mí, imbécil Yo no quería Pero tenía que abrir la puerta Estabas en medio Ah, no puedo pasar por ahí De momento Mola que la marca de la salida Sea la marca de la salida De verdad O sea Sea realmente Por ahí No Ah, es por ahí ¿No? Nah, eso está Ese camino De momento Lo que no se sabe Es si es un alien Una forma de vida Creada por los científicos Porque soy inhumano Lo está viendo ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, a lo mejor Era yo Yo era un Era un humano El El bicho Y pasó algo Me sigo un dron Una zona de musgo Anti Ediluviano Será un musgo Salí de ahí Una especie No identificada De gusanos Tubifícidos Una masa Informe De huesos Y tejido seco O sea Es nativo ¿No? Es como nativo Del lugar No es creado Por el hombre Entonces Carrion Uy, espera Hay una cosa Que no he comprobado Ahí está Ya lo sabía Vale Ya está Es que el micro Lo tengo siempre Al 75% Y ahora Estaba menos Entonces ahora Tengo que bajar esto A 0 decibelios Vale Ahora está como me gusta A mí siempre Como lo tengo yo siempre Es que si no me pongo Puntos claros Si me pongo referencias De como lo quiero Siempre pasan cosas Vale Por ahí Supongo que ahora De continuar ¿No? No Ah, vale Mola como rompe Hasta la luz Podos Podos mineros Desprotegidos Minas de uranio De momento Son simples desgraciados Con pistolas Pero luego Vendrá gente Con Con armas Más interesantes Ah, vale Te lo hice Por si Mira Hay dos habilidades Más Vale Lo mismo Me harán algo Para romper La madera Probablemente Sí Igual Mientras vayas corriendo Como un loco Con que llegues antes Ah, mía Podría haber hecho Este camino Ah, pero la mayoría Ya lo sabe Que tú estás aquí Espera Voy a matar A estos dos Y a este Lo obligaré A mirar Atrapado En una nube De huesos Sin opción ¿Lo puedo ahogar? Pero no lo podías ahogar Uh, hay gente ya Con armaduras ¿Eh? Qué bien que venía Por aquí Oh, oh Me ha defendido Ah, no Solo vale La cabeza De los humanos Oh No me lo he comido Solo lo he matado No se los come A estos No son comestibles Parece que no Esto va a ser Romper la madera ¿O no? Ah, vale Tajo Norrea Daña conductos Y muros de madera Reban enemigos Oh Ah, la E Entonces ya he perdido Lo de lo otro He perdido Lo de extender La mano Entonces Es un golpe Fuerte Vale A lo mejor hay Algún coleccionable Por ahí O algo Se está viendo El streaming Bien Y todo bien Un momento Vamos a comprobar Vamos a comprobar Sí Wait Vale Siempre hay que Verificar estas cosas Que no me estáis viendo Hombre Ah, mira Tengo más vida Para que abrir la puerta Ah, mira Vale Ahora tengo el brazo Es que ahora no puedo Espera a que se dé la vuelta Esto es que no muere O sea, no No se mueren Perdón Os necesito Perdón Yo no quería O sea O sea que si necesitamos El enganche Podemos volver Si necesitamos La E Podemos hacer Que nos dañen A lo mejor se usa Eso más adelante Vale Vale A lo mejor Hay algún sitio No Ah Perfecto Perfecto Por ahí Te ven Te ven Te ven Te ven Te ven Ya está Nada más Vale Pues si no te quedaba Del otro Ah, mira Para esta palanca Necesito ser pequeño Fíjate Me he hecho la mitad Y la puedo recuperar Anda Fíjate tú Qué guapo Claro Así El hacerse débil O sea, no es que simplemente Vayas creciendo Es que tiene que adaptarse A la situación Para Hacerse débil O hacerse Grande Habrá momentos En que interese Ser más pequeño Como Como Solo puedo soltar La biomasa En Ah, por ejemplo Aquí, ¿no? En el agua En el agua Le ha dado bastante igual A este otro Eh, pero bueno Que está vivo A ver También te digo Si te tiras al agua ¿Qué vas a hacer? Eh, me podría corrar Por ahí Pero Ah, pero ya no A ver ¿Qué hay en la puerta? Esta Ah Ahí, ahí Pa' dentro Ecolocalizador Localiza cadáveres comestibles Unidades de contención 1 de 9 Ah, esto demuestra cadáveres Bueno Voy a tener que colar aquí Así que Se me ve a mí muy grande Voy a bajarlo un poco Tampoco hace falta Verme tanto Solo tapo el El botón E Mantener Ahí me puedo poner más En Aquí en medio ¿Sabes? Pero Se pierde el efecto ¿Sabes? Agua Está bien así Bueno, el juego lo estoy jugando En Game Pass ¿Eh? El Game Pass está Vale, no puedo dejar biomasa En cualquier Ah, vale En esta sí, por ejemplo ¿No? Eso será al revés ¿No? Desde el otro lado Sí que se podrá Es que lo he hecho Lo he vuelto a encender ¿Para qué? Esto es malo Pero bueno Ah Me lo he cargado No hay cadáveres En ningún lado Vale Antes de ir ahí Vamos a esto Mantén la calma Y continúa Mensaje indirecto Al Al jugador En plan Lo estás haciendo bien Tranquilo Estoy seguro Que tú serías Un humano Un concreto Este Va con el pecho al aire Es un esqueleto ¿No? La muerte Traumatismo Cranial Es severo No puede saltar Como los científicos De verdad Que no van por la vida Saltando Mira la caja Es una instalación Así como alienígena ¿No? A lo mejor era Humana Hoy Se ha caído De un par de metros Muy tranquilo Está este hombre Oh oh Los dos calcificados De una entidad Ciclopea De origen desconocido Qué fuerte ¿Me vuelvo? He pillado una palanca ¿No? Pero era Palanca o una Era una muestra Parecía una palanca Mira aquel bicho Ahí arriba Ah Aquí no hay nada Uy Pues me he dejado algo Tampoco Mmm 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 Ah Mira Aquí están mis compañeros ¿Todo bien? No se mueve Ah, fíjate Ahí queremos un dron, si no hace nada Probablemente Joder, estoy muy muerto Me lo sentaría mal un mapa a este juego No puedo depositar biomasa, no tengo He estado seguro Todavía Mientras podamos Iremos en grande Es que habrá gente, ¿no? Ñom, 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 Ñom Te invito a unas bravas Pero bueno Ojalá Tengo un hambre Y no debería Porque he comido bien Pero, joder ¿De qué va el juego? Va de Va de Un bicho Tú eres el bicho En vez de ser al revés Humanos contra Tú eres el bicho Te comes a la gente Vale, ahora me veo que no se van a activar los robots Estos No sé qué hace eso Pues si acaso lo rompo Que había abierto Ah, se vuelve a romper Cuando te comes a todos ¿Qué pasa? Nada O sea, la idea no es Principalmente no es comérselos a todos Es Ah, se ha vuelto a encender Vale, pero si activa eso No puedo pasar No me habían abierto por aquí ¿Un camino? O por aquí he venido Joder Oh, no Me ha explotado Me ha explotado Me ha explotado Oh, no No, no Ay Va La idea no es comérselos a todos La idea es Salir del sitio Supongo Comértelos es un recurso Ahí va el primero Por ahí no puedo pasar Upa Vale, vale Cuidado, cuidado ¿Dónde está mi 277? No, no sé Está Lo han echado de casa Ah El escudo Literalmente Nos fuimos de vacaciones Y al volver Su familia le dijo No, ahora duerme tu prima En tu cuarto Ah Está viendo Joder Es que no puedes simplemente Tirarte a por él Hay que buscarle la espalda Ahí está Ahí está Qué pringui Hombre, yo que sé Un poquito Pero bueno Tampoco hay que pasarse Pobrecillo Mira, eso es el robot Joder Tampoco hay que buscarle la espalda Tampoco hay que buscarle la espalda Tampoco hay que buscarle la espalda Joder Joder, hombre Joder, hombre Ah Cuidado Me sigo quemando Vaya Uf Menos mal Es que no hay agua, ¿no? Eh, podría haber ido por ahí Por ahí sí que había Pasillo ¿Cuántas bandos? Eso te cierra Siempre una Está muerto Oh Ese no Ah Hay que hacerse pequeño Ole Oh, pero me han quitado la La biomasa Claro, ya no he podido ir a por ella No puedo romper ahí Fotokinesis Me pone la luz para crear un manto de invisibilidad Suso requiere energía Ah, me hago invisible Ah Para pasar por las luces, ¿no? Fíjate tú Tuma Claro, pero ahora hay que Ah, vale Recupero la biomasa Y vamos por ahí Por la izquierda, ¿no? Esto habrá activado los láseres En teoría Eso es que no lo destruyes del todo Lo dejas Tonto Pero no lo destruyes Ah, me equivoqué No le he dado tiempo Ah, si eres grande No funciona No, si eres grande No funciona Sí Sí, solo es en pequeño Ah, vale Hay que darle una vez más Primero esto Ahora esto Y ahora vamos en pequeñito Vale ¿Energía se recarga? No, no he llegado Ah, me he hecho Me he hecho grande Bueno, da igual Ah Eso es energía Esto es energía Perfecto Vale, a ver Para ir con eso Pasaremos por ahí Hay algo aquí abajo Ah, me ha visto 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 Ah, pero me sigue Me deja chiquito No voy a poder pasar Mientras sepan que estoy aquí Uy A ver Jolín Se ha caído Es que me está yendo Internet muy mal Últimamente Acá Acá No sé si es mío O si es de Bu Bu Ay, se está muriendo El streaming ¿Por qué? ¿Por qué, bro? ¿Por qué? A ver Calla, hombre Calla, hombre ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? No me hagas esto No No Pero bueno Pero bueno Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uf Se me ha amado ya Ahora parece que va bien En teoría ¿Va bien ahora? ¿Va bien ahora? Ahora va bien, ¿no? Ahora va bien Bien Ah, no pasa Ah, vale Ah, vale Por aquí Ole Sí, es Es el internet Que últimamente Bueno, últimamente Hoy Hoy me ha estado Hoy y ayer Me ha estado dando Matraca Si os he quebrantado Es 100% Os he perdido En mi contención Ah Estaba quebrantado Ya nos tenemos que ir Ah, pero aquí no podemos pasar aún Madre mía Willy Y tú por aquí Yo ya lo dije Ayer no Pero hoy sí ¿Cómo habíamos vacaciones? Bien No lo hemos pasado bien Hemos reído Hemos llorado Pero bueno ¿Dónde es? Esto ya lo he hecho todo Ah Ahí es Ah, mierda A ver, me he colado por ahí Anda, fíjate Necesito el invisible Así que No puedo Ir por ahí El juego es de pago Yo estoy jugando con el Game Pass Con el Game Pass de PC Está en el Game Pass Si literalmente Por un euro tienes este Y mil juegos Ah, vale Tendré la vuelta Ah, vale Está por aquí Vámonos Sí, pues Este, este Y si me lo paso Y que es mi idea Hacerme una sentada El próximo día Empezaré O Acabarme Darksiders 3 Que lo tengo pendiente Que me lo empecé Y no lo terminé O O lo otro El Este que es nuevo A mí me salió Uno nuevo Bastante guapo Se llama Spirit 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 Fire O algo así Spirit Fire Sí, ese Está también el Game Pass No No hay nadie aquí Es raro que a estos No te los puedas comer Ah, he ido a romper Pásame un link Del Game Pass Buscas en Si tienes Windows 10 Buscas en En la Store La La Esta de Xbox Y ya está La hemos roto de abajo Eh, tú estás vivo No vivas Vale dinero Sí Pero la El primer mes Es un euro El primer mes Es un euro Sí Y luego de ahí Son cinco Estamos bajo el agua Bueno, no es esta parte Esto es atajo Pero me da igual Porque no tengo Biomasa que guardar Ah, pero necesito romper Necesito encontrar cadáveres Si no, no puedo romper esto Tengo que romperlo Tengo que romperlo Y luego Ya me 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 vuelvo A ver si que hay cadáveres Por ahí En algún lado Bueno, no te creas Ah, vale Esto era lo que me Ah, vale Bueno, te regalan Biomasa En realidad Vale Con que no me tumben ahora Ah, me tengo que hacer chiquito Ja, ja Carrió un chiquito Y volvemos Me hace ganecito otra vez Mete eso No me ha visto Ah Oh, se murió O no Cuando eres tan grande Muchas veces el escudo Simplemente se lo pasa por encima Voy a pasarme al móvil Que acabo de salir de trabajar Tengo mi chica mala Y quiere que esté cerca Ni que sea Igual me duermo Estaría bonito Que pusierais el móvil Entre los dos Mientras descansáis Y escucháis Mi melodiosa voz En durante Vuestro descanso Que no vivas Tú estás medio dormido No, no Yo estoy bien Esto se puede No, es que eso no se saca Eso se sacará desde el otro lado ¿Verdad? Yo no duermo Si está en esas cosas Yo no duermo si está en esas cosas Uf Dos más Se ha muerto Ah, no Joder, no No, 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 no Mierda Basta, hombre Joder Joder Ahora Te detectan muy rápido Ya, a ver No es un juego Es un juego de sigilo Entre muchas comillas Pero no es Tampoco es sigilo al uso Taría difícil Al fin y al cabo Eres una criatura Infecta y gigantesca Vale Van dos Me gusta un montón el crecimiento de De la criatura Tengo energía al máximo Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Estaba yo Estaba yo leyendo mi chat Caballero Ya me he hecho pequeño ¿Ves? Cuando hace que es un pelillo Están con las cosas alertas El Elche ha subido a primera ¿Para qué mienes el chat? El Elche ha subido a primera En este canal Ni política Ni región Ni fútbol Son las reglas Son las reglas Hidrofilia Comerte una masa de gusanos Pasa por lugares estrechos Pero bueno Mira eso Que bonito Ahora por el agua Son gusanetes Míralos 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 Que adorables Que son una monada Míralos Que en el agua Son gusanetes Por arriba Aquí me ha dicho Míralos Míralos Son gusanetes ¿Va a tener que inundar esto Para pasar? Ah, no Que bonicos Que bonicos Los gusarajos Pero bueno Yo no puedo matar a eso Que eso me va a tumbar Oh, 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 oh Pa, 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 pa Ha visto el lío Muchos de guajar Me 40.000 Creo que es automático ¿Cómo lo tumbo? Puedo meter una hostia Tengo que ser capaz de destruirlo En pequeño Se le ha roto como la carcasa Ah, mira, ves Me mató Vale, vale, hay que buscar Hay que buscar una manera Mira, ahí, cosa No Que no, que no, no me estás viendo Vaya, por Dios Tiene que ser desde abajo O sea, el robot está conectado A la entrada Hay que matarlo sí o sí Madre mía Ah, ahí te dao Ahí te dao, ahí te dao Ahí te dao, ahí te dao Ahí le he roto parte de la carcasa Ahí va otra Ah, no, 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 no Uh, estoy Ah Casi, casi, casi Le abro pero no llego a pillarle a él Es meterle tres golpes Y luego llevarte al piloto Madre mía, cómo te voy a devorar Oh, no, 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 no Que no le he cogido la puerta Me quita la puerta antes No le he dado, no le he dado Hola No, uff Uff Ah, soy súper chiquito Debería ser capaz de agarrarlo ahora Ahí está Venga, señora Vamos a volver a recuperar biomasa Porque, jolín Cómo me ha dejado Sí Gusanetes Ah, vale, por aquí Es verdad Por la salida Ah, vale Esta Vale, le hemos dado la vuelta entera Release science Eh, por dónde Ah, vale La puerta La palanca Se te van abriendo huecos Mola mucho el cambio Como simplemente por meterte en el agua Pasa a ser Oh, torretas Oh, torretas Va a ser científica, Relly Jolín Cae a plomo Aquí nos dejan sacar biomasa A ver, por abajo Oh Oh, vale, vale Vale, pero ya hemos roto Ah, bueno Pero eso no cambia nada ¿Aquí qué hay? Esto será volver, ¿no? Ah, no Ah, sí Aquí en el agua Aquí en esto de agua Vale, vale, vale Así sí Otro robot Un tío robot Encerrado Porque están encerrados Los van a sacar Lo malo Hay que inundarlos Probablemente Algo se pierden Las comunicaciones Oh Varias robot ¿No? De momento no Solo estos caminos Ah, me he equivocado O sea, he fallado El disparo Son cuatro ahora Uy, pobre señor Haciendo caca Pero bueno Como sabes dónde estoy Quizá hago mucho ruido Ah, no le puedo No le puede saltar Como por encima Es que me está oyendo No le puedo Venga, hombre No, tenía que ser grande Hala Hala ¿Qué hago ahora? Aunque coma No hay suficientes Ah, estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Hay que repetir Hay que repetir Tienes que subir hasta arriba Sin que te quiten Esto es un problema Sabe dónde estás Sabe dónde estás Lo sabe por los gritos Y deja de haber gritos Nada, uno menos Nada, uno menos Que no, que no, que no, que no Ah, estaba vivo Vale, uno menos Vale, uno menos Otro menos Ah, me gustaría Ustedes se pusieran aquí Entonces los puedo tirar Todos a la vez No sé si van a llegar Hasta aquí Sí que llega Sí, al menos uno ¿En serio? Quedaba otro Pensaba que estaba muerto No sé si no puedo hacer nada Pensaba que de la caída se mataban Pero de nuevo sigo Sigo sin ser lo suficientemente Grande Para abrir esto Vea que están todos muertos Así que puedo volver Y hacerme grande Y ellos no reaparecen nunca ¿Dónde estaba esto? Aquí Los humanos son los humanos No, no No respawnean Eso está guay también Ah, vale, vale Chachi Me sorprende que las balas Sean, entre comillas Tan efectivas Contra esta criatura Al fin y al cabo Es un ser informe No No hay palanca Las balas No deberían O sea, el fuego Sí, el fuego Te lo compro Por supuesto Pero las balas Vamos a dejar Mío masa Vamos a dejarla Si esta Será para algo Oh Ah, es abrir una u otra Por aquí no puedo hacer nada más O sea, no podemos activar esto No todavía Ah Ah, sí, sí, sí Ahí está Oh, invisible No me gusta el invisible No me gusta el invisible Ah Tuma La caja Poco se habla Del poder de la caja Hemos cerrado Hemos cerrado Vamos a abrir tal otro Pues eso no me interesa Yo quería abrir Así puedo meterme aquí, ¿no? Va, tercera Esas dos Solo una Oh No están conectados Así que no hay que matarlos Parece Diría yo Vaya Hay que abrir esto Pero si cierro aquí Se cierra aquí Y por arriba No hay Es que son una u otra Es que no puedo bajar por ahí Tendría que subir Ah, por aquí Espera, le voy a quedar ese por arriba Bueno, ya está Esta es la última, ¿no? Uy A ver el croma que está Chiriviando Ha de llegar hasta ahí Este, ¿dónde esté eso? Pues una ciudad Espera, no he roto ni este Vale Vale Hola He venido aquí a comer Oh, pero sigo siendo chiquito Necesito volver a A generar No sé dónde estoy yendo Ah, mira Oh, mira Gracias Ah, pero yo no puedo ir por ahí A ver, por aquí sí De todas formas tenía eso ahí Qué bicharro, eh Oh, ¿en serio? Ah, vale Ya te tengo Joder ¿Cuánta millón masa puedes acumular? Me he muerto Es que como le he dado sin crear el espacio Digo, jolín, se muere Si dejas biomasa cuando no la tienes Te mueres Nada, nada Oh, perdón, 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 perdón Disculpeme usted, señor Perdón He molestado a alguien Uy, está vivo ¿Quieres el cuerpo de tu amigo? A ver, os puedo tirar una caja Si os mola Uah, corre A ver Para que darle más vueltas Perfecto Podemos descansar ahí Y hay que bajar Y con esto abriremos Lo que nos queda Es esta puerta Y la de abajo Hay dos tíos con Dos robots Pero Debería bajar rápido Si Sin mucho problema A ver esto donde lleva Esto está cerrado Mira, hay un Mejunge de esos Parasitismo Asume el control directo de otros organismos ¿Qué puede disparar? ¿Se puede pegar un tiro a sí mismo? ¿Cuánto tengo de rango de esto? Se teletransporta al interior Qué animalada Claro, pero esto va para salir Ahora que teletransporta al interior del Del robot Puedo No Claramente no El robot está muy cerrado Hostia, cuando ha sido Este guardado Espera He matado al Cuenta que tengo el parasitismo Ah, pues no No Pues ha sido Claro, claro Oh, jolín Tengo que repetir todo esto Wow Hay que guardar de vez en cuando Oh, los robots Bueno, ha ido mejor ahora He matado al ¡No! Ah, vale Y el abajo, abajo, abajo Y ya está Joder, ahí no Ay Jorín A veces te pones en el lado Pero no lo pilla bien Tengo que matar al... Joder, me pueden matar todos Vale, me voy a ir Ah, vale, puedo guardar aquí ahora De hecho antes debía haberlo hecho Pero me pregunté a dónde tengo que ir ahora Porque con lo que tengo de controlar las mentes Tengo que ir a algún sitio ahora Supongo que será destruirlos, ¿no? A ver, no, 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 no Oh, como va aquí Oh, como va aquí? Oh, como va yo Espera, que como queda un tío aquí Lo vamos a matar Bro Somos amigos, ¿no? ¿Cuánto de longitud puedo hacer esto? ¿Algún límite habrá? Ah, mira Aquí se está ya poniendo nervioso Entonces, ¿ahora qué? Voy a guardarlo primero Por el otro lado O sea, no me queda nadie aquí en controlar Creo Esto te ve, te ve, te ve, te ve Ah En ningún momento hemos visto la La puerta, ¿no? Ah, vale Pero ahí marca la salida Ah, vale Así Vale, vale, vale Je, 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 je Todo normal ¿Dónde hemos abierto? Ahí Está guapo Ah, me han visto Ahí lo está viendo, ¿sabes? Y ahora no Vámonos aquí No toca todavía Historieta de estas Nada por aquí Ah, por ahí Esto está como abajo, ¿no? Esto está como abajo, ¿no? La parte más profunda Por aquí debe ser Yo leí eso Que aunque no había mapa y tal No te sueles perder Lo que sigue pues es que te dejes una cosa atrás Y que tengas que volver Retroceder un poco Esto no era nada Pero como tal Como no es muy largo el juego y tal No te sueles perder Bueno, ahora mismo estoy perdido No sé dónde estoy yendo Ah, vale En estos me puedo teletransportar ¿No? Sí Aquí es Hmm Espera Vale Ya el juego, ya Ah, esto sigue teniendo la posesión Sí La sigue teniendo Uh, se va a ahogar Se ha muerto y ya está Eh, pasa Ah, vale Sí, al final Si no fuera por pequeños detallitos Es muy lineal Oh Hay que volver a activar el agua Sí Ah, no Ah, sí Ay, no puedo Puedo poseer un cadáver Ah, sí Toma ya Ahí sí me voy a quemar sin querer Se supone poseer cadáveres Bueno, saberlo Puatosis Desarrollado Desarrollado Cientos de pinchos de quebrantía De su letales Ah, simplemente eres letal O sea, no lo entiendo Simplemente tienes Tienes pinchos que se clavan a la peña Bueno No es lo más original del mundo Tampoco es que te hagan inmune a los rayos Oh, está conectado este Ah Ah, está vivo A este no Pero a este sí Si lo pido de espaldas Lo poseo Pero si lo han matado Qué mentira O sea, no me engañas No, vale, vale, vale Matan al tío Alá Tendría que comer algo Ah, perfecto Y aquí Ah, y tendría que coger La biomasa de ahí abajo Esto se convierte en un punto de guarda De todas formas, ¿no? Quiero imaginar que sí Que la tremenda puerta vagina Es un punto de guarda Pero por si acaso Me voy a comer esto No me gustaría morirme No me gustaría No me gustaría Ah, pues aparecen los pinchos. Ahí está la puerta. Eso no se abre. Estoy atrapado. De momento. Ah, vale, esto. De estos a lo mejor me he dejado alguno. Oh. No. Aquí ya lo tendrías dentro Probablemente Nada más se metieron ahí A comprobar el La pelota ¿En serio? ¿No me pueden ver? Me van a ver A ver que me abre La llave de celda Claramente la celda Pero Ah pistola La de unicia infinita ¿No? Pero bueno Para el robot He muerto Ah no No se muere Me gusta mucho La animación De los humanos En realidad Está súper bien hecha Ah vale Simplemente con desengancharlos Se Se desactiva Que no se enciendan Por favor Uh Socorro Ya me empiezan a disparar Ah no No se enciendan a disparar Ah vale Sí Ya lo tenías dentro Hay un tráiler Hay un tráiler súper bien hecho Un tráiler anime O sea Anime Bueno Es animado Un tráiler animado De De esto que está guapísimo Es que buscaron Tráiler O sea Carrion Tráiler Tal Está hecho en En animación Se nota que este juego Le han metido un amor Un cariño Los cordones amarillos Planta nuclear Si al final Lo único que quiere este bicho Es escapar Es bueno El carrion Tarda en lo justo En darse cuenta Eh Pero bueno Le dije al juego Era 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 Lo divertido De ser el malo Ah mía ¿Ves? Esto sí que se rompe Desde este lado Siempre se rompe Estamos volviendo A A sitios atrás Pues sigue avanzando Por donde yo creo que es Pues donde es ahora Fíjate Me he quedado sin Me he quedado sin opciones Por en que la salida Está por aquí Porque está por arriba En realidad Tiene que ser de alguna manera Así Tiene que ser de alguna manera No me has visto Perdón Lo siento Es que el bicho no tiene No tiene piedad Yo tampoco Oh, me han visto ¿Cómo han sabido que era yo? Ah, mira Esto está aquí ¿No? ¿Cuántos hay? Creo que simplemente podría haber venido por aquí Pero me gusta mucho lo de controlar a la peña Es muy satisfactorio Ah Vale Vale Vale, o sea Ah, pues ya no se Mueve ¿Entonces? Eh, 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 eh Ah, pero aquí no es Dispara todo lo que se mueva Que muestre cualquier signo De actividad sospechosa También a los humanos Ah, vale Ahora podemos activar esa palanca Que abrirá eso Vale Aquí no podemos soltar Pero aquí sí Sí, más o menos es eso Al final El mapa te lo aprendes De De darle vueltas A una misma zona Joche, deja de gritar Tú Voy a pillar el El otro trozo Si me estamos a tiempo de volver O espera que nos disparen ¿Qué pasa? Ah, esto es agua Vale Mejor Uh, vale Se ha matado Claro, aquí no le puedo poseer Porque está en el agua Mierda Eso no es un problema Claro, es que Y lo peor es que no lo mata O sí Lo ha matado No, está vivo Ah Ahora ya está Ah, vale Digo, ¿dónde estoy? Va porque en realidad Cargar es un enredo Mira, tiene tantas tiras Como Ah, necesito ser grande Vale, hay que volver Va a tener el empuje No, debe haber alguna Aquí está Tiene una tira Por cada Por cada punto de vida Está súper guay Subir el agua Uh, pero me veo lo que va a pasar Que si la subes de un lado No la subes de otro ¿Este tío puede hacer algo o no? Este tío hay que matar y ya está No puede Ayudarnos en nada A lo mejor controlándolo o algo Va, hombre Que estás en un pasillo A ver Oh, estaba vivo Qué liada Esto es que no sabes nunca Si está vivo, ¿no? Entiendo que ahora está muerto ¿Tiene sangre verde? Esto es subir al agua, ¿no? Ah, no Solo vacía Ah, claro ¿Y cómo paso yo ahora? Dando la vuelta No, esto sigue cerrado Claro, pero esto No nos vale esto Que así podemos pasar Pero sin otra apertura Esto no vale nada Y por aquí no hay nada más Solo podemos dejar Carne Pero dejarla no vale para nada Ahora Porque esta no es como si activarla Pueda activarla de otro lado No, es que se va el agua entera No hay No hay No hay Te quedas aquí encerrado Lo misterio es que no puedo dar la vuelta Por ningún sitio Para salir Pero esto está bien Si por aquí arriba pudiese ir Pues que no puedo ir Y con el agua Es que no puedo salir de aquí Ah, ya lo tengo Bueno, no lo sé Puedo hacerlo con él Pero Pues entonces El bicho tiene que estar más allá del mar Entonces no va a poder Ah, el bicho tiene que estar ahí Vale, ya lo he visto Vale, vale Ya lo he visto El bicho tiene que estar aquí Que ahí podemos llegar Es que controlamos Que mal rollo Se te metan el cuerpo Y la encendemos Se puede liberar A sí mismo Bajo la voluntad del bicho Perfecto Uno más Creo que nos queda Llegamos dos horas Nos quedará Es una hora Dos horas Más o menos Lo que decía Muchas veces No necesitas matarlos Pero los matas Porque Hay que matarlos Pues se siente tan bien Ser el poderoso Joder Joder Cógelo Ah Cuidado con la De haber poseído a uno No puedes poseer a medio cuerpo ¿Qué me dan ahora? Guau Arpo 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 Gorrea Liberando esto Tío Vórtice Arpones De carne Tío Eso que estoy enganchado Para detener los tentáculos Mira lo que grande Tú Ah Tiene que ser al revés Ah O sea Empujar vale Para ir a esta dirección Pero lo otro vale Para tirar Ah Y ahora podemos Empujar Y ahora volvemos A tirar Qué guapo Está bien pensado Es gigantesco El bicho Mío eso Ocupa casi Una estantera Ajá Well done Oh oh Hmm Que estoy a los dos Ah Pero mueren rápido Con estos Con los pinchos estos Mueven enseguida Jolín Qué poder Está vivo El humano Lo he estrellado Contra el suelo Oh Algo de aquí Uh Me come una bola nuclear Oh oh Vale No se lo que era Pero seguro que no es muy bueno Si un humano Se lo comiese Carreo 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 Supongo que es el nombre Del bicho El bicho Este está hecho Como de No sé cuánto De materia humana Un gran porcentaje Este bicho Está hecho De materia humana Así que Muy bueno No será Hay que abrir Ahí Se ha hecho De noche Ah Ahí va a estar Me lo he llevado Creo que sí Joder Me cuesta moverme Qué hora Llevamos Es cinco y media Ajá Ah no Ah Para aquí sí Que se va a caber Esto O no No lo sé No No Quería Ah Esto Vale No Joder Joder La música Eh A ver No sé Aquí Esto es ir a otro sitio Sede bélica Uh Los pinchos Atraviesan el El este también Los pinchos Estoy en el escudo Y ahora es imparable Ah vale Vale Ya estoy aquí A ver El sensor no cabe Pero pues Hace así Qué barbaridad Qué barbaridad Cómo se deja todo De manchao ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Que se ha enganchado Se te engancha Se te engancha el No No quería Vale Vale Entonces no No puedo pasar Por aquí No Me queda enganchado Y explota Sin hacerme invisible No puedo pasar Pasa Se va ¿Qué es lo que ha abierto? Porque ha abierto una puerta A lo mejor se me ha olvidado abrirla Espera Corre bicho Corre Ah se me ha abierto No voy a abrirla Ahora sí Vale Guardamos Y por ahí A lo mejor me dan una esta Para hacerme invisible O sea un sitio En el que poder Dejar biomasa Guardamos lo primero No quiero morir Pero bueno Hay una mujer que ha sobrevivido Y ahora nos falta un poder ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Oh, no había visto la torreta! Esa ha sido la liada Ah, bueno Esto lo puedo abrir así Cinco Seis Madre de Dios Como no sea la última Poco le queda Seis distintas Toma ya Ah, no pasó Ah, no pasó Uy Ah, vale Ah Para hacerme chiquitito No me vale para nada A lo mejor sí A lo mejor sí Ah, por aquí Espera A lo mejor por aquí No, esto no Por ahí no puedo No puedo No existe Está ¿Vale? Ojo Va a ver Ellos no activan la insencia Ni nada de eso Espera, ¿puedo? Ah Puedo entrar en la puerta esta Vale, no se rompe Ni nada de eso Es inmortal Eh, a ver Vamos a volver a dar una vuelta a esto Supongo que sigue aquí Pero aquí no podemos hacer nada más Aquí, que es donde queremos pasar No podemos pasar Ah, ya está, ya está, ya está Claro, 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 claro Ya está, ya lo tenemos Hay que hacerse pequeñito y agarrar con la mano Y ahora con el pe... Bueno, podría haberlo hecho... Sí, de donde me he dejado el avión más antes Agarras con la mano y ya está Ahí sí Debería volver Ah, me ha cerrado Esa había hondo Oh, oh Drones Hay que romperlos Hay que romperlos Si están conectados No los puedo destruir Los puedo agarrar y tirar de ellos ¿No? Eso sí Ah, no No, no puedo Claro, lo malo es que te dejan pequeñito Si no, ya estaría Malditos drones Es que me pinchan, claro Ah Oh, joder No esperaba eso Puedo agarrar un... Joder He roto un robot de estos Pero no sé cómo Ahí va uno Tengo que meterles golpes En cosas Pero si me acaban las cosas ¿Puedo encontrar al robot? ¿Puedo encontrar al robot? No Vale, o sea Hay que destruirlos con cosas Y el robot El robot tiene piezas Al robot le quita las piezas Que solo tengo 3 puntos de vida Ya ganan 2 Tengo uno menos Queda uno Jolín Toma ya Ahora en cuanto guardemos Descanso un momentito Y me voy a merendar algo Ah, vale Oh, podemos encontrar al robot Pero bueno No Ho, 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 ho Espera Que a ti no te espera un destino mejor Me quito comer un poco Vale, este es el tercero o el segundo Uno de los dos Segundo Voy a hacer un pipí y ahora vuelvo Pipí y me trae algo de merendar Bueno, enseguida Que a ti no te espera un poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! ¿Dónde está eso? ¡Ay! Se ha caído un cuerpo. No lloréis. No sirve de nada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto. ¡Oh! Dura poco. Sí, se ha apagado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué puede hacerme grande. ¡Oh! Vale. 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 Echa que mal Tengo que ser más grande Para poder generar queratina No queda más carne No Oh, no, 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 no Pues es que sin perder nada Efecto Me he ido muy a lo bruto Joder, otra vez lo mismo Con lo lento que es esto Oh, no, no Jolín Claro, yo no puedo volver No, no, no ¿Cómo me ha dejado? ¿Cómo lo he conseguido? Ah, no, ha matado al original Jolín, ¿cómo lo he hecho la primera vez? Para que me vea tan bien Eh, como no puedes volver Lo tienes que hacerme a la primera Que no estaba manteniendo, digo Estaba... Me habían llamado ¿Y se me vive una bomba? Son los dos Joder Joder Aún no lo destruyes Pero al segundo no ¿Cómo lo he hecho la otra vez? Es que simplemente me he tirado sin pensar Si, la puerta se podría ver más rápido Lo demás tiraría, pero... Aún no, no schne de aca Yotros no he dejado sin pensar Ah, me han dormido De una runt Delirλέ Hace ¿Qué, qué, 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 qué ¿y la feria? Así que no es Más de lo boga boga Joder, no, ya da igual Si ahora ya Pero no voy a poder pasar la bomba Se pueden dos Pero aún así No puedo pasar la bomba yo ahora Ah, vale Si está hasta aquí Jolín Pues antes he muerto como un imbécil Si, me imaginaba sería para Desplotar eso Qué valientes son Tío, iría con la pistola y a meterle al agujero este Que es literalmente masa Me queda una Pues será la última Habíamos dos horas y cuarenta Y son tres horas A ver, ¿dónde está la La bomba? Ah, ahí Ah, vale, ya sé Mía Oh, no Me la he llevado, me la he llevado, ¿verdad? Me la he llevado, me la he llevado Al pasar la segunda vez me la he pegado Por aquí, hombre Qué difícil saber dónde está tu núcleo Olé Perfecto Vale, aquí por sí tenemos que depositar Habrá que ser invisible por aquí Si no es que a lo mejor alertamos un montón de peña Si nos hacemos pequeños A lo mejor no alertamos a nadie Ah, energía Sí, porque me parece que iba a padecer de todo Entonces será más difícil Porque están estos Pero así no alertamos drone Droid Ay, va, adiós Ay, vale, vale Mmm Alertamos a los droides Y nos da igual Ah, no, he guardado después de esto Ah, no, no he guardado No, 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 no Voy con una bala bestia, creo yo Bueno, es que son muchos droides, eh Son Vale, trojan fácil Más o menos Al final va a dar igual Ay, va, adiós No, vale, vale, vale No, no, no Fuera, 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 fuera Si también me tiran De los otros No Vale Lo que vamos a hacer es intentar Controlar Vamos a guardar y a dejar biomasa Que no sé dónde se dejaba Ah, dónde el este Vamos a guardar primero, pero Vamos a tener que hacer esto Todo el rato Esto es un coñazo El ascensor Y aquí no era la otra Pues eso, si podemos controlar A los guardias Uh, vale Cuidado con eso Ah Vale, era un más Oh, no, no, no Aquí no, aquí no, aquí no A ver cómo lo hago Estamos juntos Vale, ahora Vale, ahora Por si acaso Ah, vale Hemos abierto Vale Debería volver Sí, ahora sí Ahora que está esto hecho Vuelvo y guardo Mejor Más Más seguro Eh Juego bien con el ascensor Tío No te la da toda Te da un poquito Un nivel creo Pero mi biomasa Debe estar aquí Todavía No, aquí no Aquí A saber A saber Hay tiempo que se pasaron Modelando al bicho Y luego el resto del juego ¿Sabes? Para que se mueva así Y con Con tanta Afinidad Por todo el escenario Vale Vale Hemos llegado Perfecto Perfecto Ahora solo hay que Llegar al final Ah, vale Ya está A ver Horizontal Y ya está Estamos aquí Oh no Ah No Le he dado mal el botón Que no era Le he dado la tabulación En vez de la Q Me equivoqué De botón Um Oof Vale Digo Me vuelvo a atacar ¿No? Ah, vale Vale Necesito electricidad Pero Aquí Pero bueno Hola Ah, vale Ahí estamos No es casi Tres horas ya Ay Que no hay electricidad ¿Dónde? ¿Dónde hay electricidad Para pillar? Ah, vale Aquí Tengo que intentar Ir siempre cargado Que a otro nivel Entero A lo mejor Búnker No hemos estado aquí ¿Ya? Me suena que sí Ah, he salido por aquí Mierda Tienes que hacer de pequeñito Como te lo ponen Cuando quieren que te hagas Pequeñito Te ponen esa combinación Ah, pues Ahí no, esto Ah, pero esto No saltan, no saltan Ah, me ha visto ¿En serio? Le veo como no sepa hacer Nuevo poses de rol Está guapo el bicho, ¿eh? Está guapo la bichada ¿De qué va el juego? Pues eres un bicho O sea, literalmente eres un bicho Y tienes que matarlos a todos Tienes que escapar de la... Escapar de la... De la base Ah, pero esto no... No me saca de aquí Literalmente es escapar de la base Ah, pero aquí tengo que ser grande Pero claro, no puedo ser grande Pues este tío ya no me vale para nada Ya no lo puedo sacar de aquí ¿Cómo te haces grande? Comiendo Comiendo humanos Ah, vale, rompiendo Ahora sí Vale, vale, vale Comiendo humanos Pero estos no los puedo comer Porque tienen armadura Tienes que comerte humanos de... No, pero da igual Porque ahora Puedo hacer así Vale, perfecto Puedo pasar por aquí abajo Y... Abrir esto Y aquí me hago grande también ¿Cuántos tiene la puerta? Seis Joder Qué coñazo Y sí Esto es lo que le pasa a esta gente No es Agradable Pero Es lo que hay Uh Desearé un nuevo tentáculo Esto... Estos son mejoras De las cuales he pillado dos de nueve Y ponía que estar la cápsula nueve No he pillado ni una sola Somos nosotros en hororama Sí Podría hacer un hororama de carrion Esta es súper guapo Me da un huevo Sí, imagínate Tener a este bicho Dando vueltas para comerte Ehhh 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 Rol de... Rol de... HDA Que es HDA Hora de aventuras No 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 pienso Lo siento El sistema parece una mierda Como un coco He jugado He jugado He jugado He jugado He jugado He masterado una He jugado otra El sistema es una mierda Como un coco Te lo juro Es horrible Todo jugador de rol Tiene un más Tiene un sistema Que... Que es un émesis Pues el mío Sola aventuras Lo odio de una manera Es horrible La magia es lo más Antilógico que puedas pensar Lo siento Es muy malo La ambientación La ambientación está bien Pero por lo demás Es una tontería O sea, no, no Nunca... O sea, no Lo siento, no Vale Oh, claro Eran dos explosiones Todo mal Si no, o sea Es que es muy raro O sea, tengo el PDF Te lo puedo pasar Joder Tengo que repetirlo todo Lo peor es moírte Pues es que he pedido un montón Tengo el PDF Te lo puedo pasar Pero es que es La parte de la magia Está mal explicada No hace ninguna gracia Es como si Si eres mago Puedes hacer lo que te ha dado la gana Literalmente lo que quieras Pero bueno, ¿qué pasa? Ah, vale Está saliendo esto Si eres mago Literalmente cualquier tira tuya es Habla con el máster Para ver qué pasa Para hacer lo que te dé la gana Entonces, no sé Me dio una rabia O sea Es horrible O sea Y tiene como 80.000 O sea 80.000 mierdas De 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 cómo hacerte el personaje 80.000 Eh Ya me saldrá Lo que estoy pensando Ay, me he quedado abajo O sea Tu personaje lo puedes hacer De un montón de maneras Pero porque al final Que acaba siendo súper Antiintuitivo Y las tiradas son muy raras Porque intenta hacerse el guay Entonces en vez de decirte Fortaleza Intelecto Sabiduría Te dice Musculitos Fiereza No sé qué Al final no te enteras Ni lo que estás tirando Ni para qué Ese Y el libro O sea El libro leerlo Es muy coñazo Yo lo siento Zell Pero yo eso No juego Yo no toco libro de aventuras Nunca más Vamos a tirar caramelos Algo así Algo así Es muy raro Pero bueno Porque me he caído El libro está bien Como Como cosa bonita Y como guía De De tal Pero no es Es Cien por cien Ay que me va Ay que me voy hacia el lado No tiene un centro No No tiene un O sea Él mismo es un centro Completamente amorfo O sea Lo tengo que Suponer yo No es que se quede atrás Espera Este imbécil Ya está Le empurro el ascensor Vale A ver Donde me abre sitios Me abre sitio Arriba a la izquierda Abajo a la izquierda Ah me abre Cuatro sitios Vale Las cuatro puertas Y ya está Vamos a ir primero Por esta Coño Vale Pero no volverá A morirme Ah mi co... Es por abajo Y algún rol así Diferente Gracioso Y que no muramos Todos Hay muchos Hay mucho De todo Pasa que yo no sé Tampoco sé dirigir Tanto ¿Sabes? Hay muchos sistemas Que me gustaría Saber dirigir Y no sé dirigir Marvel Superhéroes No conozco Ningún rol de superhéroes Pero bueno ¿Para qué dejo yo Mi biomasa entonces? ¿Me sabía uno? O sea Te dije que había uno Que no era de mecas Pero era pareja parecida Era como de Armaduras biónicas Pero no Uy Que me muero Ay Me convierto yo En biomasa Que guay Pero ya El Verkami Terminó No sé cómo se consigue Ese juego ahora Lo superaron Por poco Apenas Apenas Si Si lograron Que la No de hecho Allí conocí Esto ha subido Al agua Esto para qué Con una partida De ese sistema Conocí a bigotillos Es uno que está aquí En los streamings De vez en cuando ¿Y esto para qué? Ah, para ser grande solamente ¿Metrópolis se amaba? Que no lo sé El que yo te estoy diciendo Es Knight Caballero K N I G H ¿Dónde coño Subo yo ahora? O sea Ahora tengo que Pero bueno ¿Para qué coño He hecho esto yo? ¿Papia electricidad Hay que O sea Al final No habría esto para nada Porque no Necesito el grande 10.400 Ah Metrópolis También Es verdad Hay un roll Ya un metrópolis Me suena Me suena Me suena Pero creo que había alguien Que no le gustaba Creo que conocí a alguien A quien no le gustaba Metrópolis Ah No es por ahí No es por ahí Es el otro lado Knight Que lo he encontrado Pues sí Knight Ese está curioso Es de Es raro Porque es de tirar Muchos dados Tiras como un huevo Y medio de dados A la vez Tienes No sé Tiene su gracia Ay Pero necesito La La Necesito Ahora La electricidad No entiendo No entiendo nada Este La configuración De este lugar Tirados de pensar No O sea No sé Lo recuerdo Que había que tirar No que había que tirar Muchos dados Sino que tirabas Muchos dados Joder En serio Voy a otro lado Plan Que un ataque tuyo Podía llegar a hacer Un combo De De 80.000 dados O así Te lo hacerme pequeño Aaaaah Si Tengo que ser pequeño Para todo Tío Me voy a morir Vale Está muerto A lo mejor Te he pasado El Poliscope Tengo El pack De Night Gratuito Lo tengo Lo tengo A mi vida Que no me tenía que En serio Tío He comido demasiado Bueno Puedo hacerlo así No entiendo Lo tengo que hacer a la vez O algo Pero el pack De gratuito De Night No No vale No te vale Para jugar No te viene Con los suficientes Datos De Master ¿Qué tengo que hacer? No me entero De nada Ah Está ahí No quiero No quiero pillar El láser O sea Te dice Cómo jugar Pero si eres el Master Necesitas saber Mil cosas más Ahí está Lo típico Lo típico ¿Me han visto? Un meca Sí Hay un meca Ahí Eh Sí Pero pasa una cosa A ese meca Que no voy a poder Cruzar No No voy a poder cruzar Entonces no me sirve Ah Se ha muerto dentro Ah Hijo de puta Ah No 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 Ah me cago en la mierda joder, hay mucha gente aquí dentro en seguida que rompas te queman, eso seguro o sea, le veo sentido a esto ajá, pero así te ve claro, esa es otra ¿por qué te pones por la izquierda? vale, da igual la pregunta es si de aquí los puedo matar ah, no, es de fuego ah, si lo puedo ah, entonces no hay ningún problema si puedo romper esto joder, ya han metido no, ya está jolín, ¿cómo lo hago? si es que en cuanto paso me dejan tonto o sea, si pudiera romper aquí si pudiera abrir si pudiera abrir pero claro, el tío este no pasa si hago esta guarrería puedo no, me van a ver te ven, te ven, te ven en cuanto vuelva a entrar me van a tener el punto de mira, claro si, supongo que hay que hacerlo en sigilo tenemos que dejar tenemos que dejar solo un trozo puedo meter por ahí abajo pero ¿y por ahí abajo para qué? no, me van a tener en serio porque está en el agua se ahoga el momento joder, que mal ah, oh ah, pero no claro, pero está en el agua ya no me sirve no, ya no me sirve vale, ya se come, ya se come ya se come, ya se come no, 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 no no, no que es alquilarla eso, hombre ya está ya está no, no, no ah, me lo han roto o está vivo aún está vivo aún vale, me voy a dejar porque ahora me puedo comer esto guardar estos no habrán reparecido ya solo quedará ese tío en la cacharra medio destruida acostado vale me quedan dos por donde no hemos ido por donde no hemos ido uh, corre ah, en serio se ha quedado enganchado what the fuck es eso son eh jorín eh drones de drones ¿dónde está el que queda? se ha metido por aquí ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? no me quedé de jamio más así la dejé para salir vale eh por donde no he ido ahora no me acuerdo sé que me había dejado uno de biomasa eh o sea que había que dejar uno de biomasa para pasar por aquí creo no, no, no aquí ya lo hemos hecho todo es arriba, es arriba exacto aquí había que empujar no, 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 no no, no, no ay no ah me ve el otro me está viendo aquel me va a matar ah soy, mira soy un trozo soy una tirita soy una triste tirita boah estoy fuera estoy fuedísima sí, sí una triste solitaria sí soy una tenia no a ver a ver me gustaría poder pillar a este si controlo a uno y ahora ya está con uno me los cargo a todos joder me ha matado oh no no lo ha conseguido ya está ya está es ahí es ahí allá hombre a ver le da para lo que le da aquí había algo no 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 uy, hubo un robot joder estos son drones joder que me ha disparado ah uno de estos de hecho creo que puedo destruir al robot solo con un señor voy a poner voy a ponerlo estoy fuera que me mate mejor ay pero si me mata tengo que repetir esto oh que peñazo ay no si no es por aquí a ver realmente estoy imbécil porque ahora que está esto ah me he colado ahora que está esto abierto no me están viendo ahora que está abierto podría haber vuelto a haber pillado la biomasa y entonces ser grande y entrar aquí como un bicho enorme pero bueno como me ha visto que no me estás viendo loco no me mientas ay si es verdad esto no se puede abrir puedo comer vale pero es que van algo grande a ver no porque como me puede quitar tanta vida que burrada lo justo me ha dado lo justo para ser grande pero bueno no si ya no puedo si ya tengo que destruir a estos madre de dios que son drones esos drones son el peor enemigo tú no puedo los drones son el peor enemigo son absurdamente rápidos quitar un montón y solo los puede destruir golpeándole con con cosas y no tengo cosas no puedo golpearles con nada solo puede golpear con objetos te podría un señor ojo que este es de los blancos este lo puedo poseer bua 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 lo veo lo veo ay que está sin piernas por favor no me maten oh no no come 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 como ha ido ha ido justísimo tú donde es esto ah esto es en el principio hey cuatro mesecitos que bonito tienes un boticono gratis sale hay un lobo muy raro oye que le pasa a mi croma mírate muchas gracias cel ahora la pregunta es por donde hay que ir está desapareciendo desapareciendo de la de la de la alegría no a ver por donde coño voy por aquí he ido creo por aquí no no esto ha sido malo no ah vale 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 tonto bua increíble bua increíble me ha hecho el trabajo no he tenido ni que no he tenido que hacerlo yo fíjate pues ya está los tenemos todos nos podemos ir como se sale joder va a ser un coñazo si hay de aquí verdad pero bueno loco que ya lo haya conseguido no me he colado por donde no era espera 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 que he hecho no se que he hecho puedo bajar ahora ha apagado la cacharra me muero me muero me muero seguro que había mejores formas de hacer esto hijo de perro lo difícil era salir no llegar claro claro es que apagar esto no me vale voy a intentar correr otra vez ahora si a tu casa y todo esto para que si no he salido ah vale esta puerta vale vale ah vámonos aquí debe estar cerca del final ya no debe quedar mucho tuvimos tres horas y media la media son unas cuatro aquí es donde estuvimos no se va a ver eso no he estado aquí ya es que me quiere sonar mucho este camino ah fíjate uno de estos una mejora de estas deseo un tercer tentáculo pero no sé dónde estoy eso tengo que ir estoy retrocediendo ¿verdad? esto es para atrás esto es hacia atrás los mineros ya hace mucho hacia aquí hacia la derecha por aquí ya ha estado también claro si no no me hubiese si estos están dos muertos la salida es eso voy a seguir simplemente los carteles de salida ya está pero por aquí tampoco por aquí me devuelvo por aquí es una vuelta por aquí doy la vuelta coño como coño se sale sabe dónde está el final del juego si es que toca el final a lo mejor no o sea he venido aquí esto lo he hecho pero pero aquí no hay nada más pero esto lo he abierto o sea si está rojo está abierto si está rojo no es nada atrás ese era el búnker el búnker estaba hecho no lo entiendo esto es un guardado no lo entiendo no sé no tengo que ir aquí es donde vi una de las visiones pero esto está hecho ya creo vaya bueno si por aquí si por aquí me deja seguir será por aquí pero que sitio más raro ¿no? no aquí he estado estoy dando estoy dando la vuelta claro 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 es se ha hecho el 100 el 100 o sea tiene que haber algún tipo de ¿y por dónde será? ese señor está vivo o está muerto ese señor está vivo creo a ver ah no esta gente está muerta no sé dónde es estoy dando vueltas como un tonto o sea estoy volviendo atrás al mapa chai porque esto ya está hecho todos los sellos quebrantados todo el si ya está hecho todo estoy estoy dando vueltas y al pero es que ya no sé ni volver al el 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 hecho mira por aquí búnker destruido y ahora si voy hacia la derecha no aquí no se apuntra al búnker esto es como una zona nexo que une todas las zonas pequeñas que hemos hecho claro y esto es esto por aquí es donde he salido todo esto es donde hemos estado yendo por aquí es donde he salido aquí salimos del búnker ya estamos fuera del búnker aquí es donde he matado a quien a quien había que matar esto no se abre no sé bien por qué esto esto no es como el primer sitio el laboratorio de investigación no es como el principio es que estoy dando vueltas no hay no hay más camino aquí es donde está aquí estaba una de las mierdas estas que la acabo de pillar ya cuarto concepción número dos será que ya está simplemente niveles y ya está no tiene que haber un final tiene que haber una zona final o algo vuelve aquí de aquí vuelve aquí ah aquí a ver aquí ah mira aquí te dice todo ah vale aquí era te dice todo lo que se estaba haciendo y ya está no hay fin ya está esto es todo bien ahí bien grande ya está no hay final o sea tengo que hacerlo entero no puede ser entero verdad tengo que destruirlo todo o sea me faltan todas las unidades de contención que no has ido mirando no vas en serio en serio en serio esto es real no estás completo lo estoy viendo estoy desapareciendo cada vez más espera voy a voy a vale ahora en serio digo el bicho no estoy entero estoy estoy lo máximo que puedo estar aguárate hay un momento espérate voy a ver las sonidas de contención si hombre estás tú que vuelvo a por todas las sonidas de contención carrión vamos a ver el juego completo de ales el capo no voy a volver loco por todas las unidades de contención que pereza no 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 hay como hay como otro nivel a ver si lo encuentro tiene esto en ello paciencia es aquí es aquí donde pone biomasas perdidas 50 es en el departamento de investigación vale claro es el último mes es ahí es ahí ah vale por aquí por aquí no podía ir antes que raro no que el o sea aquí ya ha estado ah pues no se te lo pintaban como que ya había estado no como un sitio nuevo jolín aquí simplemente es comer por lo que veo mira eso cuanta gente cámara de materiales anómalos aquí es donde me escapé al principio del juego te escapas de aquí ¿verdad? si este es el primer nivel de todos por aquí es donde te escapas apenas estás yendo por la parte de arriba ah mira que hay un parasitismo sin datos disponibles oh jajajaja uh te has hecho pasar 100% por humano y ahora escaparás en helicóptero ¿no? o algo así es el negro de Breaking Bad si, si el mismo ah vale está la salida porque por aquí se puede pasar humanos o sea te haces pasar 100% por humano no solo la forma los escáneres te reconocen como humano y ya está ¿no? final final es que seguirás por ahí buscando trozos de carne vale vale ya está Carrion en una sola sesión bastante bien no sé era un poco lo que esperaba lo que todo lo que se había ido viendo está bien es correcto falla algunas algunas cosillas pero bueno no sé en realidad no en realidad es un juego perfecto en el unos aires acondicionados no sé no falla en nada de lo que plantea mira oscrito lo han hecho tres personas si no lo han hecho a mucha gente ya lo sé yo no 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 les quito yo ningún tipo de o sea no esperaba más es perfecto en ese sentido actores de voz mira ves todos esos pues todos esos lo único que han grabado son cinco gritos cada uno y los han puesto en bucle ya está ojalá ser actor de voz para hacer eso es decir donde participa yo participa en Carrion mira actor de voz de perretes Lula y Biggie ese en serio ha habido perretes en este juego no he visto un solo perrete en el juego Lula ojalá se vean tentáculos por las ciudades no eso está bien para una sentada rápida en mi juego tendré un perro en tu juego tienes que poder acariciar al perro eso va a poner toro en tu juego tienes que poder tienes que poder acariciar al perro si eres un game developer obligatoriamente tienes que hacer que el perro pueda ser acariciado para que la cuenta de twitter ponga can you can pet the dog in my devolver es publicado por devolver a ver está bien no sé que devolver les quisiera comprar esta cosa tan bizarra pero si está bien es disfrutable se puede gozar por cierto cel o sea esto lo estoy jugando en el game a ver esto lo estoy jugando en el game pass tú tienes el game pass porque hay por ahí un minecraft comprar no publicar ya ya porque hay por ahí un minecraft dungeons ojo 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 con eso comprado es verdad tú te lo compraste pero tiene pero tiene crossplay tiene crossplay quizá ha llegado el momento esto se salta de alguna manera pero bueno ala pues lo vamos a dejar aquí ya lo iremos viendo un saludo a todos y hasta la próxima adiosito